Bueno, se viene el torneo nacional del Club Libertad, que es la sede principal y todos los años con 100 equipos aproximadamente se juega este torneo en diferentes sub-series además de Libertad de San Jerónimo Norte, se juega en San Carlos tanto en el Club Argentino como en Central San Carlos y también se juega en el Club Atlético Frank y Alma Junior de Esperanza esos son todos los sub-series de estos 100 equipos que van a disfrutar entre viernes, sábado y domingo, un torneo de primera división donde se ven partidos de alto nivel hay equipos muy buenos que van a jugar Liga Nacional en los próximos meses y hay equipos que están integrados por jugadores de selección argentina o sea, un buen nivel de boli es el que se va a ver este fin de semana por eso es que estamos invitando a toda la gente que lo puedan disfrutar Obviamente Chefa no te iba a decir todos los equipos que van a estar por lo menos acá en esta sub-sede central pero para que la gente se den una idea va a haber equipos de todo el país básicamente Sí, sí, de todo el país vienen uruguayos tanto aquí como en Argentina va a haber un equipo uruguayo en cada lado y en Argentina se van a jugar dos zonas de varones y una de mujeres y en central se juegan dos zonas de mujeres y una de varones después el día sábado a última hora cruzan porque llegan solamente pocos equipos para el día domingo a cerrarlo en libertad hay equipos de Córdoba, de Mendoza, de San Juan hay equipos de Buenos Aires, de Rosario, de Menterrianos de la provincia de Santa Fe por supuesto de gran nivel, todos los equipos que vienen son próximos a jugar o Liga Argentina en varones o Liga Argentina en mujeres así que la mayoría viene con refuerzos es un torneo que te permite reforzar con un par de jugadores y bueno, precisamente por eso es también hay que destacar el hecho de que cada equipo viene integrado por 15, 16 jugadores y un cuerpo técnico largo así que bueno, esa es la invitación especial que le hacemos a toda la gente para no perder este gran torneo de gran nivel de gole Chef, a la gente justamente que quiera acercarse a ver, a chusmer un poquito lo puede hacer, ¿en qué horarios va a estar este torneo? El torneo se va a disputar desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 12 de la noche todo el día va a haber partido en las 4 canchas dos en central y dos en argentino así que bueno, están invitados todos para poder observar, disfrutar y aprovechar esta oportunidad Y aprovechar justamente lo que decimos Chef muchos equipos de primer nivel me decías fuera de la nota pocas veces se ve gole de tan buen nivel acá en San Carlos y bueno, hay que aprovecharlo Sí, durante el año se ve buen nivel en todo momento pero esto es el máximo porque son primeras divisiones y todas se están preparando para las ligas nacionales así que son buenos equipos los que vienen y se ven buenos partidos la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!